¡Feliz! Muy feliz de estar aquí con ustedes en su programa Charlas de Peso. Charlas de Peso conducido por Adriana, Adriana Loaiza. Oigan, estoy de verdad que contentísima porque este programa se viste hoy en materias largos con todos los invitados que tengo el día de hoy, que son afortunadamente, como yo les dije, son cuates, son amigos que nos van a estar platicando con un lenguaje sencillo para poder entender, comprender cómo es esto del uso y manejo del dinero. Pero antes de arrancarme con todo eso, yo les voy a dar tres pasos, tres pasos nada más, nada más, tres pasos, para que sean pobres, bien pobres. ¿Quieres ser bien pobre? Siga estos tres pasos. Algunos quizás ya los sigue, yo me incluyo. Algún tiempo yo seguí estos pasos y estaba destinada a la pobreza. Fíjense, Bill Gates tiene una frase por ahí, si naciste pobre, esa no es tu culpa, pero si mueres pobre, esa sí es tu culpa. Y ahí les va los tres pasos para ser pobre, pobre, miserable. El primer paso, que se los dije en el programa de la semana pasada, es más, ni siquiera se los dije yo, se los dijo un invitado, gasta más de lo que ganas. Claro, gasta más de lo que ganas en cosas que no necesitas, en cosas superfluas, en cosas para impresionar a gente que ni te importa. Entonces, ya lo sabe, primer punto, gasta más de lo que ganas. Siguiente punto, endeúdate. Claro, métele la tarjeta de crédito, aprovecha todas las promociones meses sin intereses y otra vez en cosas que ni necesitas, que te vas a poner una ocasión o dos o tres y luego vas a estar pagando en cómodos a bonitos por seis meses o un año. Ese es el punto número dos, endeúdate con tarjeta de crédito o con cualquier tipo de deuda, deuda mala, también lo vimos en el programa de la semana pasada. Y punto número tres, para estar realmente pobre, sé un desorganizado, improvisa, que te salgan imprevistos a cada rato, porque claro, si no tienes control de tu dinero, vas directo a la pobreza. Una cosa es generar dinero y hay gente de verdad que es muy buena para generar dinero, pero ahí no está todo en la vida. Se trata de generar, pero también de saber administrar. Pero si tú no quieres ser pobre y estás siguiendo esos tres pasos, bueno, perfecto, quédate porque vamos a ver cómo Charlas de Peso te va a ayudar a salir de pobre. Entonces, hoy vamos a hablar de las fuentes de ingreso. Si no te alcanza con lo que ganas, si no te alcanza con tu trabajo, estás en el lugar indicado. Pero antes que nada, yo quisiera invitarlos, porque me fui a las calles de Monterrey, ya saben que me encanta estar de metiche, a preguntarle a la gente cuál es su fuente de ingresos. ¿Quieres saber qué me contestó la gente? Vamos a verlo. Yo feliz de estar en las calles de Monterrey, porque me encanta escuchar la opinión de la gente. Ahora lo que queremos saber es de dónde sacan el dinero. ¿Cuál es su fuente de ingresos? El billete, el varo. Vamos a verlo. Ah, pues trabajando, yo trabajo. Trabajo en un restaurante sushi. ¿Trabajo o donaciones? Ah, sí, pues trabajando, pues conseguir dinero. Pues en sí trabajando. El trabajo, el trabajo y, bueno, pues obviamente el trabajo por tu cuenta, el trabajo hacia una empresa. Entonces eso también hay. Pues el trabajo, los que se dedican al comercio, algunos informales. Pues creo que son las únicas, ¿no? Bueno, que finalmente es también el trabajo, el que se dedica al comercio, ¿no? Si quiere hacer uno un negocio, eso también es muy bueno. Debe ser uno muy emprendedor para eso, ¿verdad? Bueno, esas serían las dos opciones, sea trabajar para alguien o para uno mismo, ¿verdad? No, solamente soy empleado. Pues mi trabajo principalmente, el desarrollo de mi trabajo implica una remuneración económica, que es el sostén de mi familia y que es pues donde toda la gente obtiene el dinero, ¿no? Soy profesionista, soy abogado. Entonces, básicamente de eso y aparte soy maestro de licenciatura. Entonces, entre las dos cosas. Como ven, que la mayoría de la gente nos cuenta que el trabajo es su fuente de ingreso. Pero, ¿qué creen? Resulta que en un estudio de Gallup se encontró que el 90% de la gente es zombie en su trabajo. Es decir, que está desconectado, que no le interesa, que pues va porque le pagan. Y el 24% de la gente, esto es de la encuesta trabajando.com, resulta que el 24% de la gente en México odia su trabajo. Vean nada más qué tristeza esto. Entonces, eso se contrapone un poquito con esta regla que nos dio Esteban en el programa pasado, que por cierto, sí se lo perdió. Ahorita terminando este programa, se lo vamos a poner en la página de Facebook de Canal 28. Él dijo, primero hay que dar para recibir. Pero si no estamos dando, si no nos gusta lo que hacemos, si no utilizamos nuestro talento, nuestro don, y no lo ponemos al servicio de los demás, pues ¿cómo vamos a esperar que nos caiga? Ahora sí que que nos caiga del cielo. Pero bueno, ya les eché mucho rollo. Voy a platicarles quiénes vamos a tener el día de hoy. Y estoy súper contenta de vestirnos, ahora sí que de gala. Viene mi maestro espiritual, Emanuel González Burciaga, aquí va a estar. Vamos a hablar de la prosperidad y la abundancia y la riqueza. Vamos a tener a Fabrizia Erfati, que nos va a dar tips de cómo salir de pobre, ¿no? Porque si tenemos un trabajo de 9 a 6 y que además odiamos, bueno, ¿cómo iniciamos nuestro propio negocio manteniendo nuestro trabajo? Y voy a tener a dos emprendedoras, amas de casa y esposas, que salen adelante usando también sus talentos, sus dones, sus conocimientos y poniéndolo al servicio de los demás. Y bueno, el día de hoy tenemos una adivinanza, una adivinanza. Y los voy a invitar, por favor, a que vean la adivinanza y después les voy a platicar qué se van a llevar si participan con nosotros. Vamos a ver la adivinanza del día de hoy. Llevo dinero y no soy banquero. ¿Qué soy? Comuníquense con nosotros al 20-28-865 para participar con nosotros. Y también los de Facebook participan, por favor, también los que viven aquí en Monterrey. Si ya estás conectado, te voy a pedir un favor a nuestros amigos de Facebook. Aquí, aquí Merito, hay una casilla que dice compartir. Dale click para compartir esta información tan valiosa para que llegue a muchas más personas. Porque te voy a decir una cosa. Los pobres no son pobres por lo que saben. Son pobres por lo que no saben. Y ese es el espíritu y la esencia de este programa. Llevarte a ti las herramientas para salir de pobre. Bueno, si participas con nosotros, fíjate que tenemos el día de hoy un regalazo. Es un recetario, se llama El Poder del Metabolismo. ¿Cómo comer sabroso mientras mejoras tu metabolismo y adelgazas? Pues esto se lo va a llevar a alguna de las personas que participe con nuestra adivinanza. Está súper sencillo. 20-28-865. Y también a nuestros amigos de Facebook que viven, digo, participen todos, pero obviamente se lo va a llevar a alguien que pueda venir a recogerlo aquí a las instalaciones de Canal 28. Bueno, pues ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos con más charlas de peso aquí en Canal 28, Televisión Inteligente? ¡Gracias! 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 Además, es un muñecón. Fíjense, es, y voy a utilizar el mi maestro espiritual, es maestro espiritual, Emanuel González Burciaga, pero fíjense nada más, ¡qué percha, qué muñeco! Oigan, de repente pensamos que la espiritualidad está peleada con el dinero y la abundancia. Cuando mucha gente que escuchó el promo y el comercial que anduvo por ahí en redes y también en el Canal 28, ¡ay, vas a traer a un maestro espiritual! Y se imaginaban que iba a venir, ya saben, zarapastroso, podongo, en chanclas, mugroso, y no, 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 ve nada más, precioso mi maestro Emanuel González Burciaga. La riqueza, la prosperidad no está peleada con el dinero, o sí, cuéntanos. Namaste, hola, gracias por invitarme. Todo lo contrario, fíjate, la primera vez que tuve la oportunidad de estar en la India, yo pensaba que una persona espiritual, era una persona que se despojaba de todos sus bienes materiales, que se despojaba de todas las cosas que quería tener en esta vida, pero cuando llegué allá por primera vez, me explicaron que no, que es todo lo contrario. Te voy a explicar muy rápido. En este mundo material, o en este universo, tenemos dos vertientes. Tenemos el universo físico y el universo espiritual. En el universo físico tenemos leyes que no las puedes cambiar, como la ley de la gravedad, que dice, todo lo que sube, tiene que bajar. Así, en el universo espiritual, o vida, tenemos también leyes que son espirituales que no puedes cambiar, no puedes alterar, y el desconocimiento o la ignorancia de estas leyes, es lo que hace que las personas no puedan vibrar en esta energía de la prosperidad o la abundancia. Entonces, una de las tantas leyes espirituales de la India, se llama los cuatro propósitos de la vida del ser humano, que son Artha, Kama, Dharma, Moksha. Y entonces, el primero que es Artha, te dice, lo primero que tienes que hacer en esta vida, si quieres ser espiritual, es tener dinero. Bien nomás. Bueno, y hablas de tener dinero, que de hecho es la fuente del programa, pero hay mucha gente que se atora con un trabajo que odia. Ya lo sabemos, y eso también lo aprendí de Manuel. A ver, ¿cuál es la diferencia entre hacer dinero y tener dinero? Hay una enorme diferencia, porque cuando tú puedes tener dinero, lo puedes tener sacándote la lotería, lo puedes tener obteniendo el regalo de alguien, lo puedes tener de muchas formas, pero hacer dinero es diferente, porque lo haces cuando tienes tu propósito de vida, cuando ya descubres qué es lo que amas y a qué viniste aquí. Lamentablemente, la mayoría de las personas no sigue su propósito de vida, se van por la necesidad psicológica de tengo que hacer dinero y trabajar de lo que sea con tal de tenerlo. Fíjate, hablas de una frase que yo también, y se los he dicho mucho en mis redes sociales, ama lo que haces y el resto viene solo, que por cierto no sé de quién sea, pero tiene toda la razón del mundo. ¿Cómo encontrar nuestro propósito de vida, lo que nos gusta, nuestro talento, lo que venimos a hacer, cómo le hacemos? Mira, en India hay dos avatares o dos maestros espirituales que se llaman Shriyama y Shri Bhagavan, ellos dicen que cuando uno llega a este mundo, cuando llega a esta vida, uno ya trae su intención de vida, desde que estás en el vientre de tu mamá. Lamentablemente, debido a todos los condicionamientos o programaciones que hay en este planeta, la gente va perdiendo este propósito. Por ponerte un ejemplo, ¿sabías tú que hay una carrera que se llama Licenciado en Administración del Tiempo Libre? Ay, sí, no, qué maravilloso. Y suena re cómico, pero existe. Y esa carrera es la que se encarga de los parques de diversiones más grandes que hay a nivel mundial, y la UNAM la tiene. Y esas carreras, como esta, emergen y pasan unos años y se cierran, porque la gente dice, no, 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 por ejemplo, Elena, tú naces y tú dices, yo quiero ser cantante. Y entonces tus papás te dicen, cantante, pero los cantantes no ganan dinero, no, tú maestra y te quedas con la vacante que tenemos todos. Con una academia. Entonces, el primer punto es que tengas claridad. Claro. ¿Qué quieres en esta vida? ¿A qué viniste? ¿Qué disfrutarías tú haciendo todo el resto de tu vida? Y fíjense, aquí, ya saben que aquí nos encanta dejarles tarea, sería una pregunta bien clarita para que te respondas. ¿A qué viniste a hacer? ¿Qué viniste a hacer en esta vida? ¿Y qué es lo que amas hacer? ¿Qué es lo que disfrutas? ¿Qué es lo que te puede, estás haciendo y te pasas horas y horas y horas y no te das cuenta? Y se te olvida comer y se te olvida hasta dormir, se te olvida ir al baño, porque estás tan metido trabajando en eso que te fascina hacer. Ahí está. Nosotros, en la India, le llamamos intención. ¿Y qué es intención? Intención es la combinación de dos factores. Es deseo, algo que tienes aquí que explota, más pasión. Pero tiene que ser la combinación de los dos. Porque un deseo puede ser algo muy efímero, como quiero un helado, quiero un carro, y se va el deseo. Pero cuando hay pasión, esa pasión siempre te va a estar empujando hacia lo que tú quieres. No te va a dejar en paz. Por ejemplo, personas que han tenido muchísima pasión en su vida, Beethoven. Tenía una intención, tenía su deseo, su pasión, y pese a todos los pronósticos que tenía en su contra, él salió adelante porque siguió su intención de vida. O están los contrarios, como Van Gogh, que también tenía mucha pasión, mucha, se cortó la oreja, caray. Pero, pues, no había este deseo, ¿no? Y me encantan las palabras que empiezan con in, me llevan a algo de adentro, ¿no? In, ¿verdad? Bueno, y hablábamos también de cómo estas creencias, cómo estos pensamientos nos obstruyen ese flujo de energía que es la prosperidad. Cuéntanos de eso. Una de las tantas leyes espirituales de la India dice, la riqueza, la pobreza y la mediocridad inician con tu pensamiento. Fíjate. Desde ahí. Entonces, yo te voy a regalar a ti y a todo tu teleauditorio cuatro puntos para que puedas trabajar el tema de la riqueza o la abundancia en tu vida. Me encanta que sean cuatro puntos. Vamos con el primero, Clarito. El primer punto que debes de tener tú para poder tener riqueza o abundancia en tu vida se llama conciencia de riqueza. Es lo primero que debes tener tú, conciencia de riqueza. ¿Qué es conciencia de riqueza? Sencillo. Tener salud es conciencia de riqueza. Tener a tu pareja es conciencia de riqueza. Tener a tu familia es conciencia de riqueza. Tener tu profesión es conciencia de riqueza. Tener conocimiento es conciencia de riqueza. Incluso, un mendigo que tiene su cuenco para pedir limosna, su cuenco es conciencia de riqueza. Es lo primero que debes tener, conciencia de riqueza. Es como un instrumento. Sí. Muy bien. Muy bien. Segundo. El segundo punto que tú debes de tener se llama la gratitud. ¿Sí? Sencillo. La mayoría de nosotros, todo el tiempo, estamos viviendo desde la queja. Claro. Desde todo lo que no tengo. Culpando. Cuando tú puedes hacer el cambio de ese chip a, ok, que si tengo, automáticamente empieza a cambiar toda tu energía, toda tu vibración y puedes atraer eso que tú quieres en tu vida. Te voy a poner el ejemplo más sencillo. Hay una historia de una persona que está viendo a otra persona. Entonces, la ve y esta persona va en un carro y entonces ve a la persona en el helicóptero y dice, ay, ¿cómo quisiera tener ese helicóptero? Y luego va otra persona en un carro más viejito y dice, ¿cómo quisiera tener ese carro? Y luego va otra persona en bicicleta y dice, ay, ¿cómo quisiera tener ese otro carro? Va una persona caminando y dice, ¿cómo quisiera tener esa bicicleta? Y va una persona sin piernas y dice, ¿cómo quisiera tener piernas? Claro. Todo el tiempo estamos quejándonos, no tengo, no tengo, no tengo. Y entonces, tú te enfocas en algo y eso es lo que te enfocas, crece. Te enfocas todo el tiempo en el no tengo, no vas a quejar. Oigan, y también hemos visto en el programa pasado que el dinero es una relación. Entonces, imagínense si tú estás con el galán o con el novio o la novia o el esposo, ay, es que nunca vienes, es que nunca me llamas, es que nunca me das. Con la queja y queja o rogando en carencia, pues claro que sale corriendo. Es este pensamiento de abundancia, de agradecimiento por lo que sí hay, es esos lentes que nos permiten ver lo abundante. Vamos con el tres. Ok, el número tres es muy sencillo, pero muy complejo para muchas personas. Es el perdón. ¡Qué fuerte! ¿Cómo perdonar? Si tú no perdonas a alguien o si tú no le pides perdón a alguien, en India te dicen que tampoco te llega el dinero. ¿Por qué? Porque toda tu energía de vida está enfocada en ese conflicto. Entonces, es como que todo el tiempo está drenando, 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 drenando. Es el tercer punto. ¡Qué fuerte! Perdona. Bueno, ya tenemos el primero, conciencia, segundo, gratitud, tercero, perdón. Vámonos con el cuarto. Te va a gustar el cuarto. A ver. Respetar a las mujeres. ¡Ay, claro que sí! ¿Cómo no? Pues somos las generadoras de vida, caray. No, y más allá de eso, dentro de la cultura de la India, la riqueza es una energía femenina. Entonces, tiene nombre, se llama Lakshmi o Mahalakshmi. Entonces, en India te dicen, si tú no respetas a las mujeres, no estás respetando a esa energía femenina, que es la que te da abundancia o riqueza. Entonces, respeta a las mujeres. Bueno, pues ya lo saben, como conciencia, gratitud, perdón y respeto a las mujeres, si quieren que de manera espiritual el dinero llegue a su vida. Emanuel González Burciaga, en su página de Facebook, búsquenlo, por favor. Además, tiene un curso buenísimo. ¿Dónde, cuándo, cómo, cuánto? Todo, díganos. Sí, el 26 de julio vamos a estar en Cintermex, en el Salón 306. Tenemos un curso de riqueza avanzado traído de la India con todas las leyes espirituales que tiene este país sobre el tema de la abundancia, la riqueza y, bueno, el dinero en pocas palabras. ¿Dónde, dónde se registra uno para tener este acceso, entrada? Pueden encontrarme en Facebook como página Emanuel González Burciaga y ahí están todos los detalles sobre el registro. Muchas gracias, Emanuel. Oigan, yo les recomiendo ampliamente ir a un curso con Emanuel, aparte que se la pasan re bien. Emanuel, gracias, namasté. Gracias. Y gracias a ustedes, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos con más charlas de peso? Acuérdense de participar en nuestra adivinanza del día de hoy y llamar al 2020-8865 o en nuestra página de Facebook, canal 28 Nuevo León. Regresamos. Fíjense cómo esta frase de Eckhart Toll, reconocer todo lo que tienes en la vida te lleva a la prosperidad y la abundancia es justamente de lo que nos hablaba mi querido amigo y maestro espiritual Emanuel González Burciaga es encontrar este propósito de vida es incrementar nuestra conciencia que para esto tienen este programa para que lo vayan y lo vean y lo vean y lo vean y se lo graben de memoria número dos, habló de la gratitud de este pensamiento de ¿qué es lo que sí tengo? número tres, habló de cómo es importante el perdón que ya después lo invitaré para que nos platique más de eso y el punto cuatro de respetar a las mujeres así de manera espiritual vamos a permitir que todos los dones y la abundancia llegue a nosotros y bueno muchas gracias a toda la gente bonita que ya está participando con nosotros en el teléfono 2020-8865 con la adivinanza que tenemos el día de hoy recuerden que a los que participen se van a poder llevar este libro el ganador se va a poder llevar este libro Recetas, el poder del metabolismo de Frank Suárez son 200 deliciosas recetas para hacer en casa muy fáciles, muy prácticas para adelgazar e incrementar el metabolismo así que participe con nosotros ya sabe que tenemos regalitos y bueno pues ahora ya se acuerdan que también les platiqué que hay mucha gente que odia su trabajo o que está atorado en un horario de nueve a seis y que quiere salir adelante pero no sabe cómo empezar bueno pues aquí tengo a un gran amigo querido que se llama Fabriz Cerfati Fabriz es socio fundador de una gran empresa IGNIA y bueno pues nos viene aquí a platicar de cómo hacerle cómo arrancar un negocio sin dejar nuestro trabajo porque mucha gente se echa el clavado y dice bueno ya me voy ya renuncio voy a arrancar mi changarrito y a ver espérame cómo, cómo le hacemos hola Fabriz ¿cómo estás? Hola Adriana estoy muy contento de estar aquí contigo yo estoy feliz de que estés aquí Fabriz tiene muchísimo que aportar así que cómo le hace estas personas que están encadenadas a un horario de nueve a seis y de aquí que llega a la casa para poder arrancar un negocio claro pues mira yo creo que es un tema de primero que nada creer en uno mismo el arrancar un negocio no empieza desde el día uno un negocio gigantesco es un proceso que tiene que irse dando poco a poco y arranca desde el momento donde uno tiene una idea y desde el momento en donde se atreve a buscar poner en práctica esa idea y fíjense esta idea puede ir conectada a lo que nos dijo Emanuel con tu propósito de vida ¿qué te gustaba hacer cuando eras niño? ¿te gustaba pintar? ¿te gustaba arreglar cosas? fíjense mi hermano era buenísimo para arreglar relojes muy bueno ya traes como un don eso nos decía Emanuel entonces todo parte de sacar esa idea ¿de dónde más podría salir esa idea? bueno en realidad de las necesidades que encuentras en el mercado alrededor de ti como dices cuando se conjunta para lo que eres bueno para lo que tienes facilidad y por el otro lado te das cuenta que los demás aprecian eso que tú estás haciendo pues es una oportunidad muy grande para poder ir generando una oportunidad de negocio muy bien entonces ya tengo la idea ahora sí ahora sí voy a poner mi puesto una pastelería ah bueno voy a hacer quequitos porque me salen delicioso los quequitos o voy a poner mi puesto de hot dogs o como yo soy tan minuciosa voy a poner mi local de uñas por supuesto o ¿qué más? voy a ayudar a la gente por ejemplo a desarrollar sus propias ideas o voy a poner una pequeña tienda o voy a hacer un pequeño desarrollo tecnológico voy a hacer un sistema tengo a mi tía que tiene un negocio y que quiere llevar su inventario del negocio y yo estoy aprendiendo justamente de computación le voy a ayudar haciéndole un pequeño sistemita para que le lleve la administración de su empresa y eso sí eres bueno para hacer sistemas ¿no? a mí que me ayuden por favor exacto pero existe esa necesidad ¿no? muy bien detectamos necesidades y el siguiente punto es justamente hacer la primer prueba a ver y la primer prueba no tiene que ser el producto final no tiene que ser esa cosa maravillosa que todos esperamos encontrarnos puede ser el primer pastel o puede ser el primer quequito o puede ser el primer taco puede ser ese primer un primer sistemita que tiene muchas áreas de mejora pero tú estás escuchando lo que la gente que te está comprando tu producto te está diciendo muy bien entonces tenemos la idea y después buscamos la necesidad del mercado correcto y hacemos una prueba me gusta a ver prueba mi quequito que le te gusta no le gusta le agrego algo tiene mucho azúcar está muy grasoso te gustaría ver una versión de esto pero sin azúcar porque estamos cuidando justamente no engordar ese tipo de pruebas y lo que recibes de la persona que está consumiendo tu producto tiene muchísimo valor tiene muchísimo valor porque te está diciendo oye pues por aquí es o regrésate un poquito a seguir planeando y vuelve a sacar una segunda prueba ya incorporando lo que aprendiste de la primera ahora sí que no te avientes como gorda en tobogán exacto momentito idea detección de necesidades hacer una prueba que te den retroalimentación ahora sí que ensayo error corregimos ya que tenemos el ganador que sigue pues empiezas a producir cualquiera de estos productos que te estén funcionando a ver espérame porque yo no tengo lana para producir ese es creo que ese es el punto más importante dentro de todo esto tienes que ser ordenado y hablábamos de eso hace un momentito creo que Manuel también lo mencionó es importante tener cuidado con lo que estás haciendo y empezar poco a poco entender bien cuánto te está costando la harina por ejemplo para el pastel los huevos que le estás poniendo la leche y todo esto y todo eso incorporarlo y cuánto le quieres ganar le quieres ganar 10 pesos y entonces lo llevas al mercado y te cuesta 20 pesos la gente te lo está comprando en 20 pesos pues vas muy bien a lo mejor llegaste con 30 pesos y la gente dice sabes que está muy caro y tú vuelves a aprender de esa experiencia y entonces estamos buscando lo que es rentabilidad que me encantó que Fabriz no mencionó esas palabritas que de repente ay ay porque ya nos bloqueamos pero fíjense y esto lo voy a conectar otra vez con el primer programa gasta menos de lo que ganas si tú ganas menos y gastas más cualquier negocio se va a la quiebra entonces vamos a hablar un poquito más de rentabilidad de cómo cómo lograr ese punto de equilibrio famoso pues mira en realidad hay muchos indicadores ahí afuera que te ayudan justamente a encontrar lo que se llama el precio óptimo o el precio de mercado si tú estás produciendo pasteles otra vez que quitos pues alrededor de ti hay gente que ya lo está haciendo y entonces tú tienes precios que tú puedes comparar con respecto a tu producto y decir ese es el nivel adecuado para salir con mi producto pero a ver Fabriz pero no sale mira para que mi pastel sea negocio tiene que costar mil pesos y el mercado está en 500 entonces ¿qué hago? bueno a lo mejor ahí tienes que revisar los ingredientes que estás utilizando y además de todo tus expectativas de beneficio con respecto a ese pastel en particular y la otra es no querer ganarlo todo en un pastel porque mucho de lo que sucede es que lo estás poniendo en mil pesos porque estás pensando bueno ahorita voy a hacer un solo pastel y ahí me quiero ganar todo conforme tú vayas generando justamente ingresos conforme tú vayas ganando más de lo que te están costando las cosas vas a tener algo de dinero para seguir reinvirtiendo en tu idea y eso le va a dar la capacidad de crecimiento fíjense y esto voy a destacar dos cosas de las que dice Fabriz hay una salsa botanera no les voy a decir la marca pero esa salsa botanera tiene un margen de utilidad o sea gana después de todos los gastos que tiene gana 50 centavos el negocio está en la cantidad de salsas que le vende a todo México otro punto importante les voy a platicar rapidísimo de la historia de Bimbo Bimbo fue un señor que empezó con una tablita a vender su pan y se hizo millonario y alguna vez le preguntaron oiga ¿cómo le hizo? o sea él era un señor pobrecito vendiendo pan en una palangana de madera y dijo pues es que yo todo lo que ganaba yo lo volví a invertir yo no me lo gastaba yo no me lo gastaba fíjense ese es un pensamiento de pobre ganar dinero para gastar se trata de ganar para invertir para seguir creciendo ahora bueno también platicamos de cómo le puede hacer la gente ya tiene la idea ya tiene la necesidad ya hizo la prueba y el error ya arrancó su negocio encontró un margen de utilidad y bueno ahora ¿cómo lo va a conocer? bueno afortunadamente vivimos en una época donde existen plataformas tecnológicas que te permiten llegar a mucha gente al mismo tiempo el Facebook pues sí es un lugar donde tenemos cierto nivel de esparcimiento y vemos cómo piensan nuestros amigos pero también Facebook es un buen lugar para proponer productos y la ventaja que tienes es que quien está viendo tus productos en Facebook confía en ti sabe que no le vas a entregar un producto de mala calidad te conoce y entonces eso genera como tu primer círculo en donde estás promoviendo tus productos Instagram funciona igual te conocen sabe cómo contactarte incluso a través de ese mismo mecanismo te pueden buscar y hacerte tus órdenes y esa misma gente se lo va a recomendar a la gente alrededor de ellos entonces poco a poco vas creciendo y vas consolidando pues el producto que estás ofreciendo vas recibiendo retroalimentación y vas haciendo lo mejor cada vez claro y fíjense a Instagram hoy en día le dicen las nuevas páginas amarillas como ven oye bueno y entonces algún otro medio para dar a conocer nuestros productos Instagram Facebook que otra manera la gente que está alrededor de nosotros todos los productos que estamos de los que estamos hablando ya sabemos que existe una necesidad entonces no tenerla no tener pena en ir a ofrecer por ejemplo dar a probar un poquito de los productos ir con la gente alrededor de nosotros ofrecerles lo que estamos vendiendo lo que estamos produciendo y aprender cada vez de las reacciones que ellos tienen a los productos que les estamos ofreciendo pero hay un tema de salir un poquito de nuestra zona de confort y de estar dispuestos también a escuchar la crítica y decir sabes que esto no me gustó pero me gustaría de esta forma ir aprendiendo todo eso hace que la capacidad de poner productos ahí funcione cada vez mejor y voy a resaltar otra vez Fabriz lo que dices salir de la zona de confort porque es muy cómodo y es muy fácil estar en lo conocido la zona de confort no es la comodidad es la zona conocida mi trabajo de 9 a 6 quejarme del jefe estar dos horas en el tráfico oye hay maneras de empezar a hacer tu negocio aunque estés dos horas en el tráfico o en el transporte público puedes empezar la cosa es que te decidas hacer las cosas que quieras realmente salir de pobre comentarios finales Fabriz no bueno yo creo que es el mejor momento en la historia de la humanidad para arrancar negocios hay muchas cosas alrededor de nosotros que hacen falta hay mucha gente dispuesta a comprarlos si realmente producimos productos de buena calidad y la manera de irlo a poner ahí cada vez es más sencillo hay mucha tecnología alrededor de eso entonces simplemente es tenerse confianza y atreverse me encanta y también conocer acerca de esta metodología y cómo lograr accesar a créditos a fondos de inversión a cómo me fondeo qué te parece si nos platicas de eso en otro programa te invitamos Fabriz te encontramos en Twitter te encontramos en LinkedIn y van a estar apareciendo sus datos en pantalla te agradezco muchísimo la entrevista y nos vemos pronto 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 y a usted que está en casita que está en la oficina que está en Facebook también siguiéndonos le voy a agradecer muchísimo a los de Facebook darle click aquí donde dice compartir vamos a generar esta conciencia vamos a ampliar nuestra conciencia del dinero vamos a compartir esta información recuerden participar en nuestra adivinanza del día de hoy como no vamos a verla recuerden que toda la gente bonita de Facebook participa también con nuestra adivinanza del día de hoy para llevarse este libro que son recetas el poder del metabolismo llámenos también al 2020 8 8 6 5 y si tiene una pregunta también se la contestamos como no que les parece si hacemos un respiro y regresemos con más charlas de peso aquí en canal 28 televisión inteligente último día para hacer el curso virtual ay no qué aburrido posible no me hagan esto a mí sobre todo estás súper cansado no puedo no tengo tiempo es que aún no conoces esto son divertidos ágiles dinámicos y hasta adictivos hay con monitos y todo no puedes parar hasta terminar Adriana Loaiza idea original esos son los cursos virtuales que estamos desarrollando en la empresa oigan y también voy a hacer aquí ya me están enfocando aquí hay un cuadro nuevo no sé si ya lo habían visto también estoy súper contenta porque eso lo hizo un amigo muy querido y que ustedes no saben que está siempre detrás de las cámaras y de muchos programas aquí en canal 28 es mi querido amigo productor Alberto de la Garza así que para que lo vean a mí me encantó y dije mira yo no sabía que era de él que está diciendo que bonito cuadro bueno ya lo saben oigan también quiero mandar saludos bueno antes de continuar quiero mandar saludos a la gente bonita que nos está viendo a través de Facebook que es bastante Perlita Flores Marco Surviola Nancy Molina Eumenio Velázquez Rusia Duque Alma Verónica Serna Dora de León Annie Chanel Lili Benavides nuestra compañera del programa Salud al Día gracias Lili por estar aquí también y María Diamantina María Teresa Guzmán muchísimas gracias también está José Luis Godínez mandándonos mensajes por WhatsApp Pepe Salas yo conozco a ese Pepe Salas se me hace conocido conozco a Pepe Salas y conozco a su esposa y los conozco también porque que creen las voces de los cursos que como el pedacito que acaban de ver hace ratito me ayudaron a hacerlos ellos son como 15 voces diferentes los cursos están súper divertidos súper entretenidos y ya la próxima semana yo espero que ya estén al aire y disponibles para ustedes pero antes yo quiero continuar con dos mujeres hermosas súper guapas y además emprendedoras porque estas mujeres podrían estar en su casa ahora sí que echas en la maca disfrutando de los bienes que trae el marido a casa pero no ellas encontraron como nos decía Emanuel encontraron su propósito de vida encontraron su talento encontraron su pasión y además también hicieron lo que nos decía Fabriz Erfati que era encontrar esa necesidad hicieron pruebas yo fui conejillo de indias también como no fui conejillo de indias a mí también me dieron a probar los productos y usan también sus redes sociales para generar abundancia y prosperidad Alma Cavazos Alma Cavazos excelente locutora de muchos años y maestra de muchos años de experiencia de muchos años de experiencia claro porque de edad es una chiquilla ¿cómo estás Alma? y Orieth Márquez bueno ella qué bárbara bailarina nutrióloga coach fitness bueno es una cantidad pinta y además hace manualidad bueno qué bárbaro hace muchísimas cosas pero vamos a platicar primero con Alma Cavazos maestra de oratoria para que nos platique uno la importancia de saber hablar bien y dos cómo le hacemos para hablar bien y vender lo que ya produjimos ¿verdad? ok muchas gracias Adriana por la invitación muchas gracias por estar aquí de verdad que ha estado muy enriquecedor lo que hemos escuchado con los otros participantes y bueno pues me presento Alma Cavazos soy locutora comercial independiente y soy maestra de oratoria entonces bueno cómo empecé con esto y lo importante de hacerlo desde muy chiquita con mi mamá maestra de declamación toda la vida tuvo su academia entonces desde muy chiquita tuve la oportunidad de poder hablar en público es algo que me gusta mucho que siempre me ha llamado la atención me apasiona toda la vida declamé en todos los escenarios que te puedas imaginar desde en una casa con tres personas hasta en auditorios grandes ¿no? y después me di cuenta que además de la declamación podía yo explotar el arte de la oratoria ahora en los colegios hay muchos concursos de oratoria para los niños desde kinder primaria secundaria preparatoria y hasta nivel universitario concursos desde decir una frase en el salón hasta irte a un concurso de zona luego pasar a región luego estatal y hasta nacional entonces bueno yo empecé a hacer esto me gusta mucho te voy a decir por qué porque muchas de las veces las mamás venían conmigo y me decían es que el niño fíjate que es bien penoso y no puede ni siquiera hacer la pregunta en el salón entonces ¿qué pasa? que ese niño por no hacer la pregunta se queda con la duda ¿verdad? y además se está privando de poder expresar hasta sus ideas ¿no? incluso en su casa con amigos es más este podrías hasta ser el líder del grupito ¿me explico? y en otras ocasiones puedes hasta ser buleado si no te atreves a hablar entonces ¿qué pasa? me llevan a estos niños y yo digo yo les digo no me importa que ganes el concurso realmente eso eso no es la meta eso no es lo importante no me importa el 10 a mí no me importa el 10 yo les digo eso a los papás porque hay papás o mamás que se aferran quiero que gane en primer lugar no eso no es señora eso no es lo que importa es que el niño aprenda a expresar sus ideas que vence el miedo que pueda hablar en público y que pueda dar la clase nada más que diga una clase claro de repente por supuesto nos dan la sorpresa de que resulta que lo dijo súper bien se empiezan a preparar más y más y ganan el concurso entonces que padre pero fíjense que importante el saber hablar porque somos tímidos cohibidos porque no sabemos no sabemos hablar bueno entonces danos unos tips así como rapiditos ok por ejemplo lo primero es tener conocimiento de lo que vas a decir empápate al 100 del tema que vas a hacer al que vas a hablar por ejemplo hay alguna persona que trabaja en una empresa cualquiera y le toca dar un tema con sus compañeros de trabajo y a lo mejor no tiene la experiencia que tienes que hacer empápate de lo que vas a hablar verdad infórmate lee documentate para que tengas toda la información una vez que lo tengas entonces te va a servir claro por supuesto pues bueno te vas a tener que vestir adecuadamente para poder dar el mensaje tener una actitud relajada contenta tranquila y natural dices tú ¿y cómo le hago si soy súper venosa? bueno a veces te puede ayudar tener apoyo visual si tú llevas algo de apoyo visual pues bueno es más fácil que puedas acomodar tus ideas decir de lo que vas a hablar y vender pero puedes yo te voy a hablar Adriana de cualquier cosa o sea realmente vender cualquier cosa tú puedes estar en tu casa y hacer pasteles puedes trabajar en una empresa donde vendas estas bienes raíces puedes vender seguros de carros puedes pintar puedes hacer cualquier cosa pero ¿cómo lo vendes? ¿cómo? con tu tranquilidad y tu confianza de decir lo que sabes hacer pero porque tienes la pasión de hacerlo si tú estás apasionada con lo que haces te juro que la idea se va a vender sola cuando tú crees en tu producto cuando amas lo que haces y lo platicas la gente te va a decir yo quiero yo quiero eso que tú haces yo quiero eso que tú vendes porque tú lo platicas de esa manera tan natural que la gente dice yo te creo y yo te lo compro y me emociona lo que dice Alma porque claro que sí si amas lo que haces que otra vez lo vamos a conectar con lo que nos contó Emanuel si estás alineado con tu propósito de vida de verdad que ya que lo platiques eso es lo que va a vender pero como quiera Alma Alma puede dar también asesorías cursos y tiene una página de Facebook tengo una página de Facebook bueno me puedes encontrar como Alma Cavazos locutora comercial o coach de oratoria así viene Alma Cavazos locutora comercial slash coach de oratoria entonces otra cosa que también les quiero decir con lo que tú hagas experimenta y abre más canales para ti yo por ejemplo voy a descubrir la locución que es con lo que te ayudamos a hacer este programa tienen que darle porque está padrísimo y bueno yo experimenté con lo de las voces o sea con cómo lo hago vendo mi voz o sea ¿a qué te dedicas? pues yo vendo mi voz y yo cuido mi voz claro es mi instrumento de trabajo yo hago comerciales para diferentes marcas diferentes empresas y eso te da dinero entonces dices tú qué padre que voy a trabajar en algo que me encanta y además me vas a pagar qué bonito o sea qué bonito porque no se siente el trabajo cuando lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer porque tengo que llegar a una hora porque me tengo que arreglar para no estás equivocado muévete lo que te guste lo que más te encante véndelo y te lo juro que te lo van a comprar muchas gracias Alma y bueno vamos con Oriette Márquez porque Oriette Márquez ha puesto en práctica me consta porque estoy muy cerquita de ella todo lo que ha dicho cada uno de las personas que ha platicado el día de hoy lo ha puesto en práctica qué tanto haces corazón bueno primero quiero agradecerte la invitación de estar aquí tú sabes nos conocemos y este programa es un ejemplo de tu vida diaria entonces creo que eso es bien importante en cuanto a qué hago bueno lo primero que hago es disfrutar mi vida sí creo que tienes que disfrutar y buscar generar económicamente riqueza pues depende mucho de eso ¿verdad? en mi caso bueno el amor al trabajo me lo inculcó mi mamá de ella aprendí mucho de ella aprendí a sacar tiempo hasta debajo de las piedras entonces eso es algo que te da la pauta y de ahí el poder aterrizar tu sueño como tú dices o sea empiezas con una cosa y de ahí salen muchas más en mi caso yo empecé en la cuestión de la danza y pues por cuestiones de salud tuve que retirarme un poco y buscando el mejorar a través de mi alimentación este y a través de mis hábitos seguí con un coaching y de ahí salió mi línea de productos ¿verdad? que son productos que están endulzados con estevia hoja libre de químicos y todo eso pero esto no hubiera podido salir si no me hubiera aterrizado o sea mi sueño era poder yo hacer algo emprender y tuve que emprender desde cero o sea como Fabriz nos comentó empiezas pequeño y poco a poco vas logrando más cosas lo importante es no desistir no desistir en la experimentación muchas veces te van a decir no está bueno otras veces si te van a decir oye muy bien lo importante es no cansarte si vas a poner unos taquitos como dijo Fabriz pones la salsa si ves la salsa que más gusto de ahí ¿verdad? entonces realmente tienes que enfocarte en tu logro tu logro hacerlo crecer y luego permear a los demás que están alrededor de ti y poder transmitir a través de tu ejemplo de trabajo ¿verdad? Oriet y además también ustedes van a ser conejillos de India como no va a aparecer en pantalla la página de Facebook de Oriet Márquez y Oriet Márquez nos tiene un regalo ¿cuál es el regalo? fíjense que a las primeras 30 personas que le den like a la página a través de nuestra página OMS Kitchen les vamos a regalar una salsa botanera que es libre de azúcar y ayuda a acelerar el metabolismo para cuando quieras botanear pues que no sea tan calórico tan culpable ¿verdad? entonces síganos en nuestras páginas y para que vean los videos de recetas de cocina gracias Oriet oigan pues ¿qué les parece? tuvimos muchísimas llamadas gracias bueno vamos a resolver la adivinanza volvemos por favor a la imagen vamos a resolver cuál es la adivinanza claro que la mayoría de la gente que nos habló le atinó llevo dinero y no soy banquero claro la cartera y encontramos a Gloria Torres Ruth Marroquín Cristina Lara Roberto Martínez Fernando Hernández Cristina Medina Perla Correa Iliana Montemayor Silvia Palacios José Salas María Rosario Hernández Gregoria Muñoz Beatriz Guerrero Miriam Guerra Raquel Vargas y Rafael Ramírez que nos llamaron a ver una manita santa por favor aquí ayúdenme con el ganador uno uno nomás uno el que sea rapidito por favor rapidito por favor ahí está ¿quién se lleva el libro? ahí está quedó uno uno ¿quién es? Fernando Hernández Escobedo Fernando vente por favor antes del viernes antes de las 3 de la tarde las instalaciones de Canal 28 con una identificación para que te lleves por favor tu libro las recetas muchas gracias mi vestido hermoso que también me lo chulearon de Megba sigan a Megba en todas sus redes sociales ahí lo encuentran en Lázaro Cárdenas en Mirador en el siguiente programa vamos a hablar de la abominable tarjeta de crédito y cómo sacarle jugo me acompañan gente encantadora gracias muchas gracias a usted en casita y en la oficina yo les agradezco muchísimo el habernos acompañado y les agradezco mucho que compartan esta información para que todo México todo el mundo salga de pobre charlas de peso todos los martes en punto de las 10 y media de la mañana y yo los espero también en mis redes sociales Adriana Loaiza Coach o a través de mi página de internet los quiero y mucho y los quiero bien y los quiero ricos como no hasta pronto